¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El resto de categorías es un jugador muy limitado, por no decir lamentable. Pero bueno, la verdad que Almeida tiene ese encanto especial y por supuesto vamos a elegirle. ¡Eh, cuidado! Tengo aquí un poquito de vino para acompañar la velada. ¡Ay, calorcillo! Bueno, y como veis, Japón, Australia y Estados Unidos ya los hemos hecho aquí, entonces vamos a hacer Alemania. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, tengo aquí también unas aceitunas. Me las he dejado en el bote y todo, me las como ahí directamente en el bote. Bueno. Pues vamos allá. Bien, sabéis que en este juego siempre hay que fijarse mucho en la posición que tiene la bandera dentro del green, ¿de acuerdo? Para saber exactamente dónde hay que orientarse. Bien, perfecto. Bueno, aquí en este campo en concreto los dos primeros hoyos son bastante accesibles. Así que bueno, hay que intentar hacer un par de verdis. Empezar ahí con confianza, con menos dos. Bueno, a ver, aquí no debe haber ningún tipo de problema. Problemas son los que tuvo Almeida con su mujer. Eso sí que era un problema. Menudo viajes le pegaba la mujer a la tarjeta de crédito. Madre mía, estaba Almeida... En aquellos tiempos estaba Almeida el hombre quemado de la vida. Fíjate ahora qué contento está esa sonrisilla. Lo que pasa es que han hecho mal la sonrisa, porque le han puesto los dientes blancos y este con todos los canutos que se ha fumado. Tienen los dientes más amarillos que un chino. Bueno, vamos al hoyo número dos. Bien, a ver que la posición de bandera está entre los dos montículos. Así que ahí habrá que tener bastante cuidado de acercar bien la pelota cuando tiremos al green. Pero bueno, de momento como digo, estos dos primeros hoyos no deben entrenar tampoco ninguna dificultad. Bueno, entonces aquí teniendo en cuenta que la distancia de bandera es 122, pues yo creo que... Ahí, justo. Debe ser un lugar perfecto. Bien, buena Almeida. Claro que sí. Luchador. Como él solo. Luchador mucho, trabajador poco. Almeida ha trabajado poquito en su vida. Pero bueno, no pasa nada, hombre. Por lo menos a este no hay quien lo tumbe bebiendo whiskeys. Ahí siempre además con ese look de barba de tres días que lleva Almeida. Magnífico, magnífico. Bueno, aquí hoyo número tres. Bueno, aquí está el green en la parte... La bandera está en la parte de atrás. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Vamos a acercarnos casi más bien desde allí. A ver si sale esto bien. ¡Muy buena! Menudo golpe de Almeida. Menudo golpe de Almeida. ¡Qué grandeza! Me va el tío ahí en el bolsillo. El tabaco de liar. Otro verde. Bien, bien, bien. Hemos empezado fuerte, ¿sabes? Es importante empezar con confianza. Sobre todo un hombre al cual lo ha dejado su mujer, pues siempre es importante empezar con confianza. Único malo que estoy viendo ahí al Calnotese. Que lleva a menos siete en los primeros nueve hoyos, ¿eh? Cuidado con ese tío, ¿eh? Bueno, par cinco. Está lo alto del montículo, el... Vamos a intentar golpear al máximo ahí. Creía que iba a superar el bánker. Bueno, pues aquí las opciones de verde, por supuesto, se complican mucho. Pero, ya sabéis que en golf, si no puedes hacer un verde, por lo menos tienes que intentar hacer un par. Y bueno, ya sí vamos a tener alguna opción de verde, ¿eh? Porque yo creo que podemos aproximarnos perfectamente. Tengo que tener en cuenta que estaba el... Estaba en lo alto del montículo. No, lástima. Quería quedarme precisamente ahí arriba. Tenemos ahora una opción de verde, pero es bastante, bastante complicada. Pero bueno, ya lo vamos a intentar, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Almeida! ¡Un trago ahí de vino! ¡Vino Peleón! ¡Vino Peleón! ¡Hombre, claro que sí! La gente esta que bebe ahí vino de marca y reserva y todo eso. ¡Vino Peleón! ¡Hombre ahí desde que vale 60 céntimos el cartón de vino! Bueno. Vamos a dejarla ahí en una buena posición. Directos ahí enfilando el green. Bueno, hay viento en contra, así que nos vamos a colar un poquito. Tampoco mucho, hombre. Hay viento en contra, pero... ¡Eso es! Fíjate, ¿eh? Fíjate que yo... Creía yo que nos íbamos a colar y fíjate al final... Bueno, yo creo que ahí va bastante recto, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Vamos, Almeida! Joder, Almeida está el tío on fire, ¿eh? ¡Madre mía! Hombre, un hombre que se ha curtido a base de las hostias que le ha dado a la vida, ¿eh? Bueno, ya hemos menos 5 en 5 hoyos, ¿eh? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Hostia, esta bandera está en un punto complicado, ¿eh? Pues está en mitad de la rampa. La posición de la bandera en el green es aleatoria en cada hoyo. Esto es importantísimo, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo así. Buena, 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 buenísima, buenísima esa. Esquivando el árbol... ¡Uf! Es que está en Almeida crecido ahora mismo. Bueno, lo ideal sería quedarse justo detrás de la bandera. O sea, justo pasarse de la bandera, quedar pasada la rampa. Bueno, a menos que intentemos el golpe para meterla directa. Pero no, 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 eso va a ser demasiado. Eso va a ser mucho. Eso va a ser mucho. Vamos a hacerlo así. Bueno, era la idea. Yo quería haber... Me he quedado un poquito más a la izquierda. Claro, para haber tenido la subida recta. Hubiera sido lo suyo. Pero bueno. Hay opciones. ¡Adentro! ¡Sí! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está Almeida, eh? ¿Cómo está Almeida, eh? Ahí cuando levanta ahí la sobaquera, eh? Se nota que el hombre lleva una semana sin visitar la ducha. Bueno, menos seis en seis hoyos. Esto está siendo un inicio perfecto. Seguramente tendremos luego más problemas. Bueno, además tenemos aquí el concurso del golpe más largo. Uf, bueno. Bueno, aquí le vamos a meter un poquito de gancho, ¿vale? ¡Ah, me he quedado corto! Uf, menos mal, eh. Menos mal porque como no le he dado con la potencia que yo quería. Digo, verás tú cómo nos vamos ahí a... A la arboleda, eh. Uf, aquí lo malo. Bueno, vamos a jugar conservador. Vamos a jugar, por ejemplo... Eso es. Un golpe ahí. Perfecto. Perfecto. Apurando ahí al límite, macho. Buenísimo. Bien, y ahora estamos ahí pues en una posición comodísima. Pues para ir a por el verde. Magnífico. Ahí encima del montículo, justo en el centro. Perfecto. Joder, cómo está jugando Almeida, eh. Cómo está jugando Almeida. Señores, otro verde. 7 de 7, eh. 7 de 7 para Almeida. Me voy a comer una aceituna, hombre, a tu salud. Claro que sí. Qué grande eres. Qué grande eres. Mira, está ahí Rocky Balboa. Bueno. Vamos a ver. Par 3. Par 3. Vale, la bandera hay que quedarse corto. Hostia, ¿por qué zona atacamos esto? ¿Por aquí? Supongo, ¿no? Lo que pasa es que como hay viento en contra... Bueno, vamos a ver si esto sale bien. No ha salido bien, ¿no? Bueno, pues vamos a tener aquí el primer hoyo en el cual no vamos a hacer verde. Que antes o después tenía que llegar, como es lógico. No íbamos a estar aquí haciendo verde. ¡Hostia, si mete esa! Mira, meteré esa Almeida, vamos. Le regalo... Una botella de whisky. Bueno, bien, bien, bien. Salvamos el par. Importante. Si no, podemos hacer verde. Hacemos par. Y vamos tan tranquilamente. Fíjate ahí, ¿eh? Como tiene ahí la mano ahí metida estratégicamente. A saber... A saber lo que llevará dentro del bolsillo. Por lo menos una navaja. Bueno. Par 4. Vale, justamente ahí en... En el centro del montículo. Cebollaza al tope, casi. Buena, 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 buena. No me voy a arriesgar a pegarle al máximo porque seguramente hubiésemos terminado cayendo en el RAF. En la hierba, ¿vale? Bueno, vamos a ver si clavamos esto o no. A ver si la clavamos ahí en el punto que nos interesa. ¡Boo! Hostia, tío. Si metes a Almeida ya... Bueno, apago esto, ¿eh? Apago esto y ahí nos vamos, ¿eh? Nos vamos ahí a... A otro sitio. Madre mía. Bueno. Verdi. Vamos a ver un trago de vino porque Almeida se lo está mereciendo, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué bien que huele! ¡Joder! Bueno, pues primera mitad del campo completada. Nueve hoyos iniciales. Menos 8. ¿Veis ahí que hemos hecho Verdi en todo? Menos en el número 8. Y bueno, aquí hemos estado a punto de hacer un Eagle milagroso. Vale, par 5. Parte izquierda. Inferior. ¡Anda, mira! Otro concurso de estos de... Estos concursos están bien. Vamos a ver si la clavamos ahí en la calle. ¡Joder, macho! ¡Qué buena! ¡Qué gran drive! Lo malo que al haber viento en contra, pues no hemos podido batería ese récord de distancia que nos indicaban. Pero bueno, lo mismo da, hombre. Vamos a hacer ahí un golpe... Un golpe... Un poquillo conservador, pero bueno. No pasa nada. Eso. Lo dejamos ahí bien colocado. Una buena posición. 117 yardas. Posición perfecta. No hay viento. Parte inferior. Recordad. Vamos a por ello. Muy buena. Buenísima. Muy, muy buena. Magnífico. Joder, cómo estamos con Almeida. La mujer ahí pidiéndole siempre zapatos, joyas, en fin. Tonterías. Tonterías. Comprame unos zapatos. Comprame unas joyas. Toma, ahí, hombre. Ahí Almeida ahora tan tranquilo. Un lobo solitario. Bueno. Bien. Tener cuidado porque este green está en alto. Con lo cual, encima hay viento en contra. Vamos a meterle 210. A ver si sale bien la jugada. ¡Oh, qué buena! Bueno, bueno. La hemos metido en green que no es poco. No es poco con el viento que había en contra. Y estando tan alto. Y además es un intento de verde. Será difícil, pero es un intento de verde. Qué poquito ha faltado. Bueno, por cierto. Os dejaré también en algún punto del vídeo. No sé dónde. Pero os dejaré un cartelito con el enlace a los otros campos. Los otros vídeos en los cuales ha jugado Almeida a Neo Tour Masters. La verdad que estamos ahí en cabeza de forma destacada. No hay que fiarse. Nunca en este juego. Porque enseguida un mal campo te lo fastidia todo. Bueno, aquí vamos a meter este, por ejemplo. Ahí está. ¡Uf! Bien, perfecto. En calle. Ahí vamos a por al límite, eh. Truán. Madre mía, Almeida. Cómo le gusta darle emoción a la vida, eh. Claro que sí. Me cae alta. ¡Qué magnífico approach! Este tío es muy bueno, eh. Este tío es muy bueno. Claro, no tiene una técnica como otros jugadores, pero lo compensa con otras cosas. Se iba fuera creía, eh. Míralo, míralo qué cara de felicidad, eh. Bueno, menos 10. Quedan 6 hoyos solamente, eh. Estamos haciendo además una puntuación excelente. Uf, esa bandera está en un punto difícil, eh. Porque pilla justo en la caída. Uf, joder, qué montón de viento. Coño. ¿Esto qué es? O sea, además hay aquí un árbol que está ahí, eh. Oste tío, cómo metemos esto ahí. A ver, vete. Venga, alta. Oh. Bueno, bueno, bueno. Hemos superado el árbol, eh. Que era lo importante. No era nada fácil eso. Estamos ahora en una muy buena posición. Recordad que la bandera está en un sitio complicado del green. Pero Almeida es un genio. ¡Uuuh! Uy, el bote lo he visto dentro, tío. Lo he visto dentro. Lo he visto dentro, eh. Qué putada. Bueno, va. Bueno, es un par, es un par. Es un par. Un par de pelotas lo que tiene Almeida. Pero bueno, es un par que, bueno, tal y como está la cosa. Hombre, estábamos todavía con la primera moneda. Tampoco el objetivo no es hacerse el juego con una moneda aquí, eh. Simplemente, pues, jugar con Almeida, pasárselo bien. Hacer la mejor puntuación posible. Estamos con menos 10. Pero íbamos camino, eh. De poder haberlo hecho incluso con una moneda. Lo que pasa es que tampoco vamos a tener la suerte de que aquí echemos una partida por gusto y nos salga a pedir de boca, ¿no? Hostia. Bueno, vamos a ver. Esto quizá por esta parte, ¿no? Uf. Cuidado con esto, eh. No lo veo claro, eh. Almeida sí. Almeida sí lo ve claro. Tiene el tío ahí un telescopio ahí en el ojo incrustado. Esta es buenísima. Otro verde y más, eh. Otro verde y más. Vámonos. Vámonos. Voy a beber vino en tu honor. Maestro. Maestro de maestros. Almeida. Joder, macho. Calorcillo, eh. Te da ahí al entrar. Anda, que le digan a Almeida el calorcillo que le da en la garganta, eh. Cuando se mete ahí un whisky triple, por lo menos. Whisky triple. Hostia, hay un montón de viento en contra aquí, ¿no? Bueno, pero un golpe sensacional, eh. Sensacional el golpe ese, eh. Y encima, fíjate que vemos la bandera perfecta. Que aquí en este hoyo, de hecho, muchas veces, si te quedas un poquito más en la parte derecha de este montículo, tienes el problema de que el árbol este que vemos aquí a mano derecha, este que tenemos aquí justo, nos molesta bastante. Pero bueno, no ha sido el caso. Encima ahora tenemos un poquitín de viento a favor, lo cual siempre viene bien también. Lo que no recuerdo en qué posición estaba la bandera, pero bueno. Ya, de perdidos al río, ya no se puede hacer nada. ¡Oh! Había un momento que me he cagado en los calzoncillos, eh. Que creía que la bola se iba al agua. Encima igual tenemos hasta... No sé si tenemos trayectoria recta o pillamos un... Pillamos un pelín de... ¡Cagada, la puta! ¡Cagada, macho! Teníamos un pelín de rampa ahí. ¡Joder! Bueno, pero por lo menos es un par. Vale, seguimos ahí con menos 11 en 15 hoyos. ¡Uf! Bueno, está saliendo una partida fantástica, eh. De hecho, está siendo la... Objetivamente está siendo la mejor partida que nos ha salido con Almeida aquí en Meoturf, eh. Aunque tenemos esto ya virtualmente ganado. Vamos, ya los rivales que se vayan al bar. Ahogar sus penurias allí con... Con un Jack Daniels porque esto lo tiene Almeida en el bolsillo, eh. Esto lo tiene Almeida en el bolsillo. En ese mismo bolsillo que lleva una navaja de albacete. Bueno. Pues esto es para dejarla clavadita casi casi en el sitio, eh. Vamos, la posición es excelente, eh. ¡Joder, macho! ¡Oh, me he colado! ¡Hostia, tío! ¡Ah! Muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, Almeida. Muy grande. Claro que sí, otro Verdi más a la buchaca, eh. Claro que sí, hombre. Te ve a tu mujer por televisión y se dé cuenta de lo que se pierde. Bueno. Menos 12 en 16, oye, bueno, esto ya está, esto ya está. Par 5. Pero vamos a intentar hacer una puntuación de puta madre. Bueno, a ver qué drive podemos hacer aquí con 9 a favor de viento, eh. ¡Oh, más de 330 yardas, eh! ¡334! ¡Oh! 10 de viento a favor, ¿sabéis lo que os digo? Que esta la metemos desde aquí en el green. Eso es lo que os digo. Me la voy a jugar, eh. Me la voy a jugar, pero bien jugada. ¡Vamos! No. Bueno, no pasa nada. Había margen para jugársela. Había margen para jugársela. Hostia, 13 de viento, eh. Perfecto. Muy buena posición. Muy buena posición. Uf. Rampa hacia allí. No, me he colado, me he colado. Me he colado, me he colado, me he colado, me he colado, me he colado. Hostia, tío, ¿qué está pasando aquí ahora? Almeida. Venga, hombre. Vamos a cerrar un bogey. Hemos ensuciado la tarjeta inmaculada que llevábamos. Hombre, sí hemos tenido un pedazo de puntuación, pero... Qué lástima. Podría haber sido un Verdi perfectamente, luego después del Verdi se ha complicado el... Teníamos que estar ahí con menos 13, en vez de con menos 11. Pero bueno, no pasa nada. Último hoyo. Par 4. El torneo está ganado completamente. Uf, mucho viento veo yo ahí, eh. Vale, vamos a ver si la metemos en calla ahí, vale. No pasa nada. Esto ya está ganado de todas maneras. Vamos a meterle a esto aquí un buen cebollazo. Vale, ya está. Habrá que buscar el par simplemente y listos. Bien, vemos la bandera de forma bastante clara, como veis ahí. 50%. Un poquito de efecto ahí para que se quede la bola clavada. Perfecta la posición. Para hacer un par sin problemas. Y para que Almeida termine con una marca, pues muy buena la verdad. Ya digo, la mejor marca que hemos hecho aquí en Neoturf. De los cuatro campos que se han subido. La sonrisa del ganador. La sonrisa del conejo, eh. Qué grande que eres, macho. Qué grande que eres. Menos 11. Bueno. Increíble, eh. Menos 11. Pedazo de puntuación. Ahí está. Hemos tenido esa mancha del bogey porque si no es que habríamos hecho todo verdis o todo verde y par. Y ahí Almeida que... La copa, eh. El copón. El copón bendito ahí con Almeida. Claro que sí. Yo maestro. Brindo a su salud, eh. Trago ahí. Claro que sí. Ahí las fotos, eh. Claro que sí. Big Boss. Cuidado, eh. Un tributo a Metal Gear. Bueno, pues nada. Pues eso que ya está. Hemos terminado aquí. Fíjate qué posición ahí de Almeida. Un poco de aquella manera, eh. Que ya está. Que con este campo pues terminamos los 4 de Neo Tour Master. Con lo cual aquí ya está el juego completo en el canal. Bueno, el último, de hecho, el campo de... El tercer campo que hice yo aquí creo que fue en el mes de febrero. Con lo cual hacía ya más de medio año desde aquel campo. Y digo, bueno, vamos a finiquitar ya totalmente esto. Y no, lo que voy a hacer creo que va a ser que voy a hacer una lista de reproducción solamente con los 4 campos de Neo Tour Master con Fernando Almeida. De hecho, la lista de reproducción se va a llamar Neo Tour Master con Fernando Almeida. Así que la dejaré ahí. Entonces lo que dejaré aquí en la información del vídeo, si acaso, será precisamente la lista de reproducción de Neo Tour Master, ¿vale? De los 4 campos de Neo Tour Master con Fernando Almeida. Bueno, encima menos 11. Metemos ahí la puntuación, claro que sí. Bueno, muy muy buena, eh. Ahí está Game Over. Claro que sí, fíjate. Encima se va Almeida, fíjate con quién se va, ¿eh? Con la chica, ¿eh? Con la caddy. Bueno, pues ya está. Oye, juego fantástico. Siempre me lo paso muy bien. Hoy en concreto me lo he pasado no bien, sino muy bien. Porque es un juego que siempre se disfruta. Pero, joder, si encima te sale una muy buena partida, como ha sido el caso de hoy, pues la verdad que mucho mejor. Y con Almeida, con vino, con aceitunas. Con una aceitunilla que me voy a comer aquí otra, hombre. Vale, para que están en el bote y me cuesta sacarlas. Ahí. Curioso porque a mí me gustan bastante las aceitunas con hueso. Pero estas que van rellenas de anchoa tienen un toque magistral, ¿eh? Así que, bueno. Pues, bueno, esto lo estaré viendo a domingo. Así que, nada, ya mañana lunes, Castelvania sin funos de night. Y, bueno, esto simplemente ha sido una partida. Que no es que los domingos vayamos a tener una partida. Pero que esto ha sido un vídeo que me apetecía hacer aquí para finiquitar ya el tema de Neotour Masters. Y, por supuesto, también porque, por qué no decirlo, echaba de menos a Fernando Almeida aquí en el canal. Así que, nada, a pasarlo muy bien. Y nos seguimos viendo por aquí por el canal la semana que viene. Hasta luego.